Agradecidos con los representantes de los medios de publicación de República Dominicana de Venezuela del resto del mundo que pacientemente han estado todo el día de hoy y la noche de hoy siguiendo el desarrollo de esta actividad de diálogo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presidido por Nicolás Maduro Moro y los sectores de la oposición venezolana. Debemos decir que ha sido una jornada profundamente intensa, productiva, donde hemos logrado progresos sumamente importantes, diríamos progresos de alta visada en los puntos de concluencia de un acuerdo definitivo para la convivencia pacífica, para la convivencia democrática en Venezuela, que es lo que tienen las grandes mayorías, las mujeres, hombres, los jóvenes, las abuelas y los abuelos de toda Venezuela. Rechazamos de manera profunda todos los asfamientos que se han generado, sobre todo por parte de representantes de la administración del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, algunos congresistas norteamericanos, que de manera grosera han tratado de torpedear este proceso de diálogo que se han dirigido, de manera grosera, sobre todo, refiriéndose a sectores de la oposición venezolana. No aceptamos que se insulte a ningún venezolano, a ninguna venezolana, independientemente de que pertenezca a una tonta política diferente a la que nosotros defendemos y procesamos. Estamos muy cerca de un acuerdo definitivo de convivencia y paz entre los factores políticos de Venezuela. Y ese acuerdo de convivencia será precisamente la contención de quienes agreden de manera falaz, quienes agreden de manera feroz a la patria venezolana. Será el acuerdo que permita combatir la agresión económica, que permita combatir las sanciones, que permita combatir las acciones de tiradería de bucalas de vijaneros, a la que ha sido sometida la economía y el sistema financiero de Venezuela. Repito, tenemos una jornada muy intensa de trabajo, en este momento vamos a continuar trabajando, revisando principalmente los puntos de acuerdo a los cuales nos hemos acercado de manera profunda el día de mañana. A las 10 de la mañana continuamos con esta intensa jornada de trabajo y sin duda alguna tendremos noticias para ustedes mañana hacia el día. Muchas gracias. Una jornada intensa, productiva, así ha calificado el ministro de Comunicación de Venezuela, esta jornada de diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Un mensaje de abrazo a todo el pueblo de Venezuela, que es un pueblo de paz, que es un pueblo que rechaza los gritos guerreristas, las voces agoreras, en contra de la posibilidad de que entre venezolanas y venezolanos, independientemente de cómo pensemos, lleguemos a un acuerdo de convivencia política, de convivencia pacífica. Se han dado en los últimos días algunos estertores, algunos prolegómenos de acciones violentas por parte de algunos sectores que se niegan a la convivencia democrática. Yo creo que esta mesa de diálogo es la respuesta al mundo entero y la respuesta a aquellos que intentan agredir al pueblo de Venezuela por la vía económica, por la vía comunicacional, por la vía de guerra psicológica y sobre todo por la vía de los llamados a las acciones violentas. Hemos visto elementos de la administración de Donald Trump y elementos de congresistas norteamericanos que han tratado de torpedear, de bombardear este diálogo de paz. La presencia de la oposición venezolana y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, en esta mesa de diálogo, que agradecemos al presidente Danilo Medina, a su canciller y al pueblo de República Dominicana, la calidez con la que han recibido y con la que se han dedicado a este proceso de diálogo es la respuesta a todas aquellas voces agoreras de la violencia, de la guerra y la agresión. ¿Confían que habrá acuerdo? Escuchábamos al ministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien confirmaba que esta reunión ha sido intensa, productiva y que cada vez está más cerca del acuerdo de convivencia entre las partes en Venezuela. Agradeció la manera en que las autoridades de República Dominicana han asumido el diálogo acá en República Dominicana, apoyando a las partes para que puedan sostener esta mesa de diálogo en la República Dominicana. Importante destacar también lo que decía el ministro de comunicación de Venezuela, la manera en que se ha intentado torpedear este acercamiento entre la oposición y el gobierno de Venezuela por parte de autoridades de Estados Unidos. En este caso mencionó particularmente al senador por la Florida, Marco Rubio, quien ha estado cuestionando durante los últimos días la viabilidad de este acercamiento entre el gobierno y la oposición venezolana. Recordemos que hoy también se sumó a estas voces el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Tomás Chano, quien aseguraba que estaba coordinando con España una red de sanciones contra las autoridades de Venezuela y por lo que se ha podido comprobar durante los últimos meses, estas sanciones contra funcionarios venezolanos en definitiva se traducen en sanciones que dificultan el acceso a los medicamentos, el acceso a los alimentos, también el boicot financiero contra esta nación suramericana. Y decía también el subsecretario de Estado de Estados Unidos que estaban coordinando con España para incrementar estas sanciones también con la Unión Europea, sanciones contra Venezuela. Este es el balance de la jornada, reitero, cerca de siete horas durante el día reunidos acá en este salón del Centro de Convenciones de la Cancillería de República Dominicana. Luego se tomaron las partes dos horas, casi tres horas, en realidad, para discutir por separado los puntos de la agenda que faltaban por concluir y finalmente regresaron para, en la mesa de diálogo ya con la presencia del presidente Danilo Medina, también de los acompañantes internacionales y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, adelantar otros pasos que permitan ya entonces, como se ha anunciado mañana, a las diez de la mañana continuar este diálogo. Según el ministro de Comunicación de Venezuela, cada vez están más cerca de esa posibilidad. El expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, también se manifestaba optimista acerca de la posibilidad de llegar a una resolución favorable para todas las partes luego de esta mesa de diálogo. Y también, de alguna manera, el Canciller de República Dominicana confirmaba lo exitoso. Estas eran las palabras que empleaba el Canciller de República Dominicana al calificar a la jornada de hoy. Entonces, no queda otra que esperar a mañana para conocer los resultados, en definitiva, de esta mesa de diálogo. Muchísimas gracias, compañero. Gracias siempre por esa cobertura tan especial. Gracias por ese reporte tan completo. Vaya a descansar. Mañana le espera entonces una gran jornada. Y nosotros estaremos haciendo, por supuesto, contacto con usted.